Porque empieza a moverse el miedo, el miedo a la represalia también, porque infunde terror, y si yo lo denuncio, ¿qué me va a hacer? Es lógico que uno tenga esos temores, porque así actúan los abusadores. Y después vamos con la denuncia penal y damos con esto, y no, fue todo muy traumático. Pero yo siempre, aún desarmado, aún muy angustiado, traté de ir para adelante, para adelante, para adelante. Vamos a hacer la denuncia intrafamiliar, vamos a hacer la denuncia penal, no tener plata para los abogados, te los pago yo, vamos, vamos, vamos. Y llegamos hasta acá, yo ya harto, yo ya harto y bueno, salió así. Lo último, decime, si tuvieses la posibilidad de haber llegado antes que tomara la fatídica determinación tu papá de quitarse la vida, ¿qué le hubieses dicho cara a cara con las ganas que ya tenías? Mirá, aún tomando distancia, y definitivamente decir yo, no quiero tener una relación nunca más con mi padre, tuve encuentros con él, en los cuales le pude decir todo, todo. Como pude, le dije todo, todo lo que había hecho, que yo era consciente de todo, le dije todo.